Este es para ilustrar un poco el flujo de trabajo del manejo del concepto de diseño, que de alguna forma es sistémico, porque eso se involucra desde todo un área territorial de todo un país hasta el área donde uno vaya a trabajar como proyecto. Aquí en este ejercicio lo que estamos haciendo es una evaluación en cuanto a algunos elementos de desarrollo en Lima. Para eso se está partiendo de la base en esta organización que ustedes ven las diferentes cuencas que tiene la costa peruana cerca de Lima. Entonces se define lo que son aquellas cuencas en las cuales está afectada directamente la ciudad. Y en este caso es porque el concepto de cuencas de alguna manera puede expresar la bioregión que representa el entorno natural en el cual está asentado el centro urbano. Esto tiene muchas implicaciones desde el punto de vista ambiental, climático, de fauna, de flora y de otros aspectos. Y entonces por eso es pertinente considerar ese tipo de variables. Como también las variables desde el punto de vista de división político-territorial. Fíjense que ahorita aquí estamos extendiendo lo que son las división de las diferentes provincias y de alguna forma es necesario tratar de conciliar los límites naturales de la cuenca como concepto de espacio de bioregión con el aspecto de gobernabilidad que tiene que ver con la división política. Y en este caso estamos manejando un concepto de cuenca social en el cual estas cuatro provincias están de alguna forma, tienen un requerimiento de mancomunidad para poder hacer algún tipo de actuaciones desde el punto de vista ambiental integradas. Porque existe una relación desde el punto de vista de las cuencas altas y las cuencas bajas y toda la influencia que eso tiene que ver con el uso de todos los recursos hídricos, de aguas subterráneas, de correntías y del manejo incluso de los desechos. Ahora, cambiando de escala, si nosotros vamos directamente ya, bajamos la escala a la ciudad. Estamos trabajando con Argyz Pro, por cierto. Esto que estamos viendo es Argyz Pro. Ahí es interesante poder apreciar de alguna forma de qué manera el paisaje va afectando la forma de asentamiento. Es muy usado en nuestras ciudades que las ciudades vayan creciendo desde las cuencas bajas hasta las cuencas altas urbanas y eventualmente eso afecta a lo que son todos los sistemas de distribución de servicios públicos, de manejo de basura, en el caso de áreas que tienen lluvia, correntías, en el caso de las ciudades donde se reaprovechan las aguas servidas, el mecanismo de ese reaprovechamiento. Y entonces, bueno, de alguna forma el entender la relación que existe entre el medio ambiente y el asentamiento construido. En este caso estamos viendo una representación de edificaciones hacia la punta, que se ve atrás callado. Lo que quiere tratar de poder serviría de base como para poder apreciar aquellas áreas en las cuales son necesarias las intervenciones. Usualmente este tipo de análisis se mezcla con condiciones socioeconómicas de las personas, con empleo, con calidad de servicios públicos, con todas las diferentes variables que de alguna manera u otra están siendo retratadas a través de los conceptos de prosperidad urbana. Que entendemos que ya en el caso de Lima y todo el Perú se ha ido adoptando como requerimiento para una visión no solo para salir de la pobreza, sino como una visión de desarrollo y de crecimiento y de realización personal de la población. Esta es la zona de Cercado, en el centro de Lima. Ahora nos vamos a una zona donde están, hay unas zonas de cultivo, porque ahí es importante también utilizar el geodiseño como conceptos para poder evaluar las zonas rurales urbanas. Aquellas que de alguna manera u otra implican una integración de las comunidades con las zonas de periferia, que no sean solamente áreas en las cuales se hace migración de campo a la ciudad, sino lo cual implica también respuestas desde el punto de vista de producción de alimentos, de áreas de servicio y de esparcimiento para la ciudad. Obviamente en las áreas más consolidadas se puede incluso poder, se puede evaluar de manera mucho más detallada estas zonas. Estamos viendo el sector de Miraflores, en principio teníamos esta volumetría general, pero si hacemos un análisis más detallado, podemos sustituirlo por una volumetría detallada en sí. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos apagando la capa que corresponde a esa volumetría genérica, que de alguna forma es un poco más ligera de poderse expresar, para poder encender una expresión de esa volumetría. Y esta expresión se basa en reglas. Estas capacidades son similares en el caso de CD Engine y de ArcGIS Pro, en la cual uno puede utilizar reglas de expresión. Obviamente en este caso se está haciendo una expresión a una forma muy rápida de lo que son las tipologías de fachadas y tipologías de edificaciones. Entonces, ahorita estamos terminando de regenerar lo que es la volumetría detallada. Bueno, ahí se ve todo el contexto de Miraflores y la gran ventaja de poder detallar la volumetría es determinar perspectivas urbanas, líneas de vista, sombras urbanas y toda una serie de aspectos que son bastante importantes desde el punto de vista del desarrollo sostenible de la ciudad. Acabamos de apagar una de las capas y ahora viene la capa, que es la capa un poco más pesada, que tiene un poquito más de paciencia. Y es porque aquí toda la volumetría está adoptando las características de las reglas que se le han planteado desde el punto de vista de la realidad en este caso. Obviamente ustedes que conocen bien Lima, quizás vean algunos edificios que no son los que no corresponden. Realmente es un ejercicio, se tomó acá las huellas de edificaciones, se consideraron las características desde el punto de vista del desarrollo urbano y se aplicaron algunas reglas de altura, de acuerdo a lo que está registrado. Una diferencia interesante que existe entre el caso de ArcGIS Pro, que estamos viendo la regla para representación, y en el caso de Siri Engine, es que en el caso con Siri Engine podemos aplicar reglas desde el punto de vista de retiros y de las variables urbanas fundamentales para poder modelar escenarios de cómo sería si se aplica una regla u otra. Y esa es una posibilidad bastante interesante como alternativa para poder determinar soluciones y opciones que en principio deben ser consultadas y manejadas con la comunidad. Y en segundo, para poder evaluar realmente su efectividad y su nivel de sostenibilidad.